eran cucarachas y a pesar de eso Liliana Rincón me conoció y empezamos unas aventuras en otros negocios y aquí ustedes la ven a ella siempre ella ha sido una campeona una luchadora hoy día después de tanto andar esa moto era una moto que yo tenía cuando la conocí a ella si la ven toda hermosa la moto no no ella durante este trafegar estuvimos en contacto con personas de la industria aquí yo sé que quizá algunos de ustedes conocen estos personajes en otras compañías siempre yo estuve ahí junto a ella pero antes de nosotros conocernos yo ya tenía 10 años trabajando en la industria de negocios digitales luego vino nuestro hijo en uno de esos negocios nuestro hijo también y hoy mira hoy estamos en Zipaquirá y esto es hace unos seis años esto fue hace seis años acá mismo en Zipaquirá Liliana estaba haciendo una presentación yo estaba acá acompañándola grandes personas de la industria del network marketing haciendo compañías y bien no sé si usted ve allí atrás a un amigo ahí 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 está Fabián Amaris siempre acompañándonos miren hacíamos compañías vendiendo perfumes ese es el dueño de esa compañía de perfumes un dueño brasilero en ese entonces amigos que quizá hoy ya no son amigos y que quizá hasta nos odian por el resultado que tenemos más personajes importantes de la industria que yo sé que usted conoce este personaje nos dejó grandes enseñanzas si el guima una persona que wow tiene un resultado impresionante pero a pesar de eso vean las compañías se caen y a usted no le ha pasado que ha llegado a la casa y encuentra la nevera vacía y no un nevecón sino una nevera de esas de de reciclaje vean así luego de una tras otra y tras otra llegábamos y encontrábamos a pesar de que salíamos nadie sabía que íbamos a las reuniones y teníamos la nevera vacía y vean estoy gordito ahora pero en ese entonces era flaco y Liliana me decía mi flaco en esos entonces mientras yo ayudaba a Liliana en la casa ella siempre salía con mi hijo a trabajar o no siempre a veces porque algunas veces yo lo cuidaba y vean nos tocaba en el combate de a pie y ahí siempre combatiendo miren esa época es una de las épocas que más me gusta en los diciembre vendíamos chalecos para perros en el san andrecito y creo que nadie sabe esta parte de nuestra historia me surgió un viaje para ir a hacer otro emprendimiento y qué pasó familia otra vez empezamos a tener resultado personas de la industria nos llevó a comprar un vehículo de segunda una moto haciendo viajes y luego de eso vino un proyecto que cansado nosotros del tema de los negocios de momento de los negocios de que hoy sí mañana no empezamos a hacer un negocio de producto nuevamente y si ustedes ven ahí la cara de Liliana no estaba muy contenta porque durante un año trabajamos un proyecto sin ganar un berraco peso y en ese proyecto hay personas que hoy nuevamente nos acompañan a nosotros y en ese proceso tuvimos pérdidas como la de un tío que era muy cercano a mí y que me impactó de una manera impresionante esta persona creo que algunos de ustedes lo conocen con él fuimos a brasil a una de esas compañías de momento pero vea en esa compañía de producto alcanzamos rangos hicimos marketing hicimos son alcanzamos reconocimientos pero pasó algo que marcó nuevamente mi vida un golpe luego de esas pirámides de momento luego de esos negocios vea yo sé que esa imagen no es muy bonita vea esta vea esta imagen en uno de esos momentos de golpe mire mire la la las paredes estábamos ahí con Santi yo era flaco vivíamos prácticamente en un garaje pero a pesar de eso seguíamos luchando esta es una de las navidades de nosotros en esa en este barrio donde sólo había polvo moviéndonos ya en otros negocios pero yo quiero que usted vea esto y ya con esto termino mire a veces a veces hay que ser golpeado para poder crecer y aprender y desafortunadamente familia yo tuve que ser golpeado casi muerto vean acá me quedó la cicatriz en más de 24 horas vi la muerte por dos veces después de hacer una pirámide mientras yo estaba en el hospital liliana estaba haciendo hgw y ella ya era plata de hgw y yo no quería hacer el negocio y yo no sé si era el universo si era dios que me estaba mandando una señal diciéndome para con esas pirámide para con esos negocios entré en una depresión durante cuatro meses con esa félula no fui al hospital para los seguimientos y si usted hoy me pregunta una de las razones y esto usted nadie lo sabe solamente liliana y algunas personas porque yo le dije a liliana hágase diamante y yo me monto en el bus esto fue el año pasado antepasado cuando liliana era plata y yo entré en una depresión durante cuatro meses en agosto de ese año liliana se hizo diamante que en abril y en agosto medio decidí hacer el negocio entró al negocio un amigo y yo dije con este le vamos a sacar del estadio te cuento un año después de este amigo se suicidó hace un par de meses fue un golpe que nos impactó a nosotros a liliana y a mí pero yo quiero decirte mira esta foto fue hace poco hoy día yo ya no tengo que esconderme de la gente no tengo que esconderme de las personas que me llamaban a cobrarme a decirme estafador mentiroso tramposo por esas pirámides que hacía y hoy hasta los animales se me acercan y ya no tengo el miedo de ir a dormir en las noches y saber que mañana que va a pasar no voy a tener pan en la nevera hoy día vivimos en uno de los mejores sectores de Colombia tenemos un vehículo cero kilómetros en el cual ustedes me ven compartiendo este zoom podemos viajar a donde nosotros queramos con Liliana hoy día esta mañana salimos de la casa a Zipaquirá en nuestro vehículo sin preocuparnos de qué vamos a comer de dónde vamos a llegar si nos va a faltar algo o no y mira hace cinco años voy a volver aquí las fotos atrás estuvimos en esta misma ciudad en la que yo estoy en este momento hoy Zipaquirá hace cinco años y hace cinco años vinimos a visitar a esa persona con la que estamos apoyando hoy en en HGW y en ese entonces tuvimos que venir en bus y quiero decirte algo no teníamos para el regreso a Bogotá ¿cómo hicimos? pregúntenle a Liliana porque ella era la que siempre casi siempre resolvía cómo regresar cuando no teníamos y así yo aprendí también en una fase quiero contarte aquí mira aunque se ve triste voy a terminar ya con esto aunque se ve triste y duro quiero decirte que esta ha sido la mejor fase y la fase más feliz de mi vida mira te lo voy a mostrar acá esta ha sido la fase más feliz de mi vida cuando vivía en un garaje con mi hijo cuando no teníamos ni para un huevo ni para una gaseosa y sabes por qué era la fase más feliz de mi vida porque tenía la fe la certeza y la seguridad que un día iba a estar como hoy y tenía total convencimiento que en cualquier momento iba a encontrar esa oportunidad estable segura que nos iba a llevar a tener un futuro sólido y podríamos realmente hoy ser felices yo no sé usted qué parte de mi historia aunque mire un día voy a tener el gusto de contarla al dedillo me demoro de una a dos horas diez minutos es poco para contarte esta historia yo sé que quizá no es una historia tan dura tan fuerte como la tuya quizá tú has tenido antecedentes de suicidio quiero decirte que yo también hubo momentos que estaba allí tendido en una cama en el piso que yo decía ojalá yo duerma acá y no me levante nunca más y estando en esa situación en ese momento conocí a Liliana Rincón y ella no vio mi estado no vio mi situación vio lo que tenía en mi mente y en mi corazón y yo hoy quiero decirte amigo las ciento setenta personas que se quedaron y las otras ochenta noventa que están en los otros un fantástico maravilloso y las otras veinte que se salieron no sé si se perderán algo fantástico pero yo quiero decirles algo yo vengo de abajo Liliana y yo venimos de abajo no toda la vida fuimos diamantes y en este momento podemos coger el avión que se nos dé la gana podemos ir a donde queramos estamos tocando la libertad financiera nuestros hijos pueden comer lo que ellos quieran la nevera está llena todo el tiempo y yo cada día me levanto tranquilo dándole primero las gracias a Dios porque finalmente cumplió nuestros sueños y todo lo que en secreto por años lloramos y pedimos y oramos y le buscamos al universo y esto que ahora nosotros estamos viviendo no es gratis familia porque la hemos luchado la hemos guerreado y tarde que temprano cuando tú perseveras cuando tú insistes cuando tú estás determinado y no ves la situación en la que tú vives sino lo que hay por delante y lo que viene por delante tarde que temprano viene y yo quiero decirte que todo lo que nosotros estamos viviendo Liliana y yo a mí no me ha tomado por sorpresa absolutamente nada porque todo esto yo ya lo había soñado ya lo había visualizado y ya lo tenía creado lo creé y como dijo como dijo Julio César termino con esto amigos familia como dijo Julio César fui vi y vencí vine vine fui a este mundo lo vi pero vi algo grande y usted tiene algo grande para su familia usted puede ser que sea la oveja negra como lo fui yo una vez pero hoy día te voy a decir algo y te voy a contar un secreto a los 17 años tuve un sueño donde yo estaba rodeado de vacas gordas a un lado volteaba vaca gorda y de colores al otro lado vaca gorda y de colores tuve que pasar 25 años para ver este sueño real pensé que ese sueño se iba a dar a los 30 años que tuve un momento de gloria pero fue solo un momento de gloria hoy día te puedo decir que ese sueño se ha cumplido y hoy soy un referente para mi familia y ellos quizá no pueden creer el estilo de vida que nosotros tenemos y desafortunadamente el círculo de mi familia siempre nos han calificado por lo que tenemos en el bolsillo pero yo hoy quiero reconocerte a ti mi diamante Liliana Rincón porque tú no me viste por lo que tenía sino por lo que tenía en el corazón y en la mente y eso realmente es algo que tiene mi diamante que puede ver una persona como Georgina como John que no tenían un peso John Nieva como John España como Mauro Forero que llegaron sin un berraco peso y vio el potencial que tenían en su mente y en su corazón y hoy día son diamantes porque los vimos los visualizamos así como Zadega mi diamante milagros que ellos cuando arrancaron estaban jodidas jodidas creo que hasta peor que nosotros y hoy día están siendo referentes y quizá usted que está en este Zoom hoy mañana en un año usted no esté haciendo HGW pero si usted se determina en un año usted va a ver a las personas que estaban en este Zoom algunos de ellos siendo diamantes siendo diamantes azules cambiando sus vidas comprando carros nuevos comprando motos nuevas viajando a un lado viajando al otro viajando no solamente en Colombia sino en Perú en México viajando a otras a otros países mañana mi diamante Liliana Rincón mi amor viaja a Bolivia el día de mañana puede ser usted puede ser Milagros puede ser Zadega puede ser John España puede ser John Nieva puedo ser yo el que se ha invitado a viajar a otro país familia yo estoy feliz estoy contento HGW ha cambiado mi vida no lloro porque Dios mío esta historia mía es para desgarrarse el corazón y si voy más atrás no no se no aguanta el calibre porque han sido muchas cosas que nos han formado el temple el carácter y hoy día quiero decirte que gracias a Dios nos han formado las experiencias las situaciones difíciles han formado nuestro carácter y estamos listos para el diamante azul ahora la pregunta es usted está listo para el diamante está listo para tener la abundancia está listo para la prosperidad está listo para ayudar a otros está listo para alcanzar lo que siempre se ha propuesto lo que siempre ha soñado y que tras a pesar de insistir insistir resistir persistir no lo ha logrado está listo pues vamos a tomar acción vamos a la calle vamos a vender una toalla vamos a hacer ese máster y vamos a contactar uno más y otro más y otro más y que nos digan que no y que nos digan que no y no importa y otro máster y uno más y uno más y nos vamos para el éxito Dios los bendiga David León gracias